En el día de ayer, el Centro de Día del Ángel de la Guarda realizó la despedida de año donde usuarios y profesionales estuvieron haciendo la despedida en un brindis donde acudieron más de 300 personas. Se realizó sobre calle Alvear donde se presentaron numerosos números artísticos y desde la institución quieren agradecer a Camila Genovese que también se le realizó la despedida en el día de ayer por todo lo que deja a cada una de las familias y la entrega durante todos estos años. Bueno, al Centro de Día, al equipo y a la asociación también por haber dado el sí ante todas estas propuestas. Nunca tuvimos un no y creo que eso es recontravalorable desde todo el equipo. Bueno, al equipo particular que se lo agradezco siempre por todo el trabajo que hacen. saben que, aunque por ahí nos agarremos un poco, saben que para mí son un equipazo y estoy muy orgullosa de todos ustedes. A las chicas de hogar que, bueno, se adaptan a dos rutinas diferentes y la verdad que hacen un trabajo increíble tanto dentro del Centro de Día como de hogar. A ellas también por adaptarse mucho a nosotros durante las mañanas. Y, bueno, a las familias que vinieron hoy a colaborar, con poner las sillas y tablones, que la verdad fue un alivio. Y a Camila, bueno, por toda la paciencia. Sobre todo por haberme abierto las puertas a los cambios y, bueno, y al trabajo en equipo que la verdad que es descomunal, este año fue increíble. Y, bueno, muchas gracias por todos los sí de todo el año y desde que estoy acá. En el año 2015, por la necesidad de la institución, me convocan a cubrir un puesto del que poco conocía, pero contaba con tiempo y lo empecé a transitar y a conocer. Si bien siempre como hermana viví la discapacidad, conocía el lugar, pero tuve que empezar a empaparme. Fueron muchísimos años de aprendizaje, muchos años de muchos no, de muchos veremos, pero también muchos años de satisfacciones con las personas que hacen que todo sea un poco más llevadero y que acompañan a las instituciones para personas con discapacidad. Hemos construido y afianzado un equipo de trabajo increíble, de quienes tanto aprendí. Personal de jardinería, limpieza, transporte, auxiliares, talleristas, orientadores y equipo técnico profesional. Hemos acompañado y transitado la transformación en discapacidad, no solo con los usuarios, sino también con sus familias que siempre, siempre nos acompañan. Hoy cierro un ciclo en el equipo de conducción del Centro de Día, que me llevó a poder decir sí a un nuevo proyecto que ya será a nivel local, del cual me siento sumamente feliz y orgullosa. Quiero decirle gracias a cada uno de los que hoy están acá. Siento que mi paso por acá fue tan importante en lo personal y reafirmó que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, que hay que seguir buscando esas oportunidades que nos pueden hacer crecer de manera personal y profesional. Deseo con el corazón que esta institución que amo siga creciendo, que esa asociación de padres siga empujando con ideas y con proyectos, que ese equipo de trabajo vea y vele por cada uno de los chicos que aquí asisten y que cada usuario pueda seguir proyectando su vida y se apoye en tan noble lugar que lo único que busca es mejorar y lograr tener una mejor calidad de vida para todos. Muchísimas gracias por todos estos años compartidos. ¡Aplausos! Porque fundamentalmente el trabajo de ellos es en base al amor. Nuestros hijos, como toda persona, necesitan de la afectividad, pero sobre todo ellos necesitan mucho, pero mucho amor. Por eso les quiero agradecer y quiero que les demos un fuerte aplauso a todos quienes trabajan en este centro de día, dándole amor, acompañando a nuestros hijos, cuidando de nuestros hijos. Realmente me siento orgulloso de formar parte de esta gran familia que indudablemente formamos todos, porque este centro de día es protagonista en todos los ámbitos, porque en el ámbito deportivo ha trascendido este año, dar la bienvenida a Virginia, que realmente va a honrar el cargo, no tengo ninguna duda, porque es una persona que está preparada. ¿Y qué dijimos cuando se iba a elegir a la sucesora de Camila? que tenía que ser alguien que tenga puesta la camiseta. ¿Es así? ¡Es así! ¡Sí! Ese es otro tema. Dije yo que para poder trabajar con la discapacidad hay que brindar mucho, pero mucho amor y un amor muy especial. Sé que lo imposible se puede lograr. ¡Suscríbete al canal!